Hoy es viernes ¡Feliz viernes para todos! ¡Qué lindo día! ¡Qué bueno que llega el fin de semana! Hay que vender este grito de Inés Tiene que estar vendido por alguna empresa de psicofarm Bien, y cambiamos de tema Porque otro cajero fue explotado esta madrugada Ocurrió en la localidad de Progreso En las calles Avenida Artigas y Avenida Brasil ¿El cajero explotado de la semana? Veníamos medio bajos Sí, veníamos mal Acá parece que hay un resurgir Lo insólito de este hecho que tiene particular este cajero Si pensaste que lo habías escuchado todo, escuchá Muy buenos días, esta es la nota del día Es que está a dos metros de la seccional 19 de Progreso Es decir, está a la seccional Hay algo de, supongo, una puerta por medio Y está al lado la puerta del cajero Vivimos en el mundo de Daniel Felipe Rebelés En el que... Nada el pájaro canzani y vuela el aldean pesca Un horror No pensé tener vida para ver Puede ser que ya no sea noticia la explosión de un cajero La novedad es que en esta oportunidad fue pegado a la seccional 19 Es muy gracioso ese chiste En el local contigo a la comisaría de la ciudad de Progreso En la avenida Artigas y Brasil Comenzamos en pleno centro de la ciudad Esto fue dos y media de la mañana Mediante gas explotaron Me explotaron un cajero al lado de una comisaría Sí, lo vio, se enteró ¿Y Monomi? Lo vi, sí, me enteré Todos los diarios acá están hablando Bueno, se veía a Monomi en la etapa ¿Qué hacía Monomi en la etapa? Monomi y un signo de interrogación Se entendía clarito Los chorros ya están más peligros Sí, igual no pudieron, ¿no? Se dieron cuenta que no hay policía Queda al lado de la seccional Los policías salieron y se tirotearon El cajero ante la explosión Obviamente salió el oficial de policía Habían dos funcionarios en la seccional Y comenzó un importante intercambio de disparos Que inclusive llegó a alcanzar a vehículos de caminera Que estacionan aquí frente a la seccional No hubo hirios de parte de la policía Comenzó una persecución por la avenida Brasil Que va a dar a la ruta 5 Y allí, por allí huyeron Pero escaparon Están temerarios, te das cuenta que están temerarios Que arriba un rayo Noticias Entonces vamos a hablar Ay, 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 ay De cosas que huelen bastante mal Y que involucran a gente connotada El ex presidente del sindicato médico Alfredo Toledo admitió que falsificó firmas Para pedir licencias sindicales En hace faltó 3 meses este año De trabajar y no le correspondía La licencia gremial Porque actualmente no ocupa ningún cargo El sindicato médico Analiza presentar una denuncia penal El sindicato médico aceptó su renuncia Pero básicamente estamos hablando De falsificaciones a cargo de Toledo Según informa hoy la diaria Aceptaron la denuncia de Toledo Y la razón del alejamiento Fue que la dirección del sindicato Comprovoca En los últimos 3 meses Toledo envió Desde su email personal Sucesivas solicitudes De licencia gremial Para un cargo que mantiene En hace Con cartas membretadas Con el logo del sindicato médico Que además Improvía la firma De su vicepresidente Martín Fraschini Pero ambos elementos Resultaron ser falsificaciones Toledo renunció al sindicato Este miércoles Lo que está mal está mal Y cuando uno hace una cosa Que está fuera de lugar Bueno Digo creo que lo mejor De todo es reconocerlo El expresidente del sindicato Asegura que las faltas Fueron por motivos personales No es para no trabajar Yo tenía Mis inconvenientes personales Y me convenía Concentrarme Y no moverme mucho Del lugar de trabajo Que tenía Para entender En buen romance Lo que decía Voy a faltar a mi trabajo Porque miren Tengo que hacer estas cosas En el sindicato médico Con el cargo que tenía No merecía Que se tome En el licencia gremial Y además Enviaba los mails Desde su casilla personal Pero estoy mandando Como otra persona Del sindicato De su propio correo Comunicación con el presidente Justamente del sindicato médico De Uruguay Gustavo Greco Bienvenido Greco Bueno, nada Estamos envueltos en esto Institucionalmente Estamos envueltos en esto Y queremos dejar en claro Que actitudes De esta naturaleza Y que se tiene que actuar Con la dureza Que las mismas Ameritan Por eso le comunicaba Creo que usted decía Que Toledo lo reconoció ¿Qué explicación Les dio Toledo Cuando habló con ustedes Con el sindicato? Ninguna que fuera Razonable Para entender Lo hecho Y realmente Es difícil de entender Que se pueda hacer esto Con una explicación racional No hay manera de justificarlo Porque los hechos Están comprobados Y documentados ¿Cómo salta esto? Salta porque Cuando suman las nuevas autoridades De ACE Que están bajo la dirección Y que la cabeza Es el doctor Marcos Carambula Bueno, le llamó la atención Que eran licencias gremiales Demasiado extensas Entonces pusieron el foco allí Y salta Entonces esta adulteración Toledo podría incluso Podría incluso quedar suspendido Para ejercer como médico Si así lo entiende El comité de ética Ahora toda la actuación De Toledo en el sindicato Será investigada El médico ya había sido observado Por la comisión fiscal Por gastos irregulares Con una tarjeta del sindicato También ACE va a investigar La gestión del profesional Toledo además renunció Al sector alianza nacional Al que pertenece De arriba un rayo Noticias ¿Tenés algo de deportes por ahí? La verdad es una jornada brava Brava Durísima Durísima Y tratando de buscar cuentas Tratando de buscar cuentas Vamos a tratar de mantener La tabla en la cabeza A esta altura La cuenta que yo hago Y la hice así Rápidamente Argentina Mañana tiene que ganar Nigeria Gol Lo elenco Asiático Gol de Nigeria Nigeria puntualmente dos Nigeria puntualmente dos Para que lo grite también Toda la Argentina El equipo del hielo La tierra del hielo Cera 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 Ante a dos Para que lo grite también Toda la Argentina Aire Aire El gol es en un grupo donde Croacia es líder Con seis puntos Nigeria llega a tres Una unidad Para Islandia Y para Argentina Y esto se define todo el próximo martes Daniel Exactamente Entonces Croacia seis Nigeria tres Argentina tiene un punto Un punto para Islandia Juega Croacia con Islandia Y juega Argentina con Nigeria ¿Qué pasa si Argentina le gana a Nigeria? Argentina llega a cuatro puntos Lo pasa a Nigeria Y solamente podría pasar que Croacia pierda con Islandia Para que Islandia asume cuatro Y se define por diferencia de goles Por diferencia de goles Islandia no le gana a Croacia Porque si Islandia le gana a Croacia Se va a cuatro puntos Y empieza a tallar la diferencia de goles Claro No sé por dónde No sabría por dónde empezar Porque cuando vos ves Cualquier funcionamiento Depende de la actitud De la cabeza De no mirar para abajo De no entregarse Mira la verdad De agarrar las riendas del equipo El señor Ruggeri Esto hay que verlo Porque no se sabe Qué es lo que va a pasar No sé si Ruggeri va a querer agarrar Este diarro caliente Que es la selección argentina Cuyas todas decisiones Pasan por Lionel Messi A ver si está de acuerdo Con que sea el técnico fulano A ver si está de acuerdo Con que juegue Mengano De acuerdo a lo que ha trascendido En la jornada de ayer Agarrármela con Messi Vamos a hablar de Messi Porque Caruso lo viene hablando Hace mucho tiempo Vamos a hablar Si cante el himno No cante el himno Cómo juega De Mascherano Ya tengo las pelotas infladas Hablar de Mascherano Y del técnico ¿Qué le voy a pegar a Sampaoli hoy? Lo único que tengo para decir De la foto Y me voy a hablar con ellos Del partido de hoy Es algo que realmente Me dolió Como hincha argentino de fútbol No como periodista deportivo Como hincha del fútbol Me dolió Que este grupo de jugadores No le hayan puesto Los mismos huevos Sobre la mesa A Sampaoli Cuando quiso jugar la suya Porque hasta ahora El pelado Sampaoli Le había dado Todo lo que estos chicos querían La lista que los pibes querían La formación que los pibes querían Los nombres que los pibes querían Y todo lo que ellos querían Se ve que una vez Fue Sampaoli Y le dijo Muchachos Me bancan una prueba Como yo quiero Jugamos con tres en el fondo Juego con este Con este Con aquel Y no le pusieron Los mismos huevos Porque hoy muchos jugadores No jugaron al 100% No digo que lo hayan hecho A propósito No estoy diciendo Que lo hayan hecho a propósito Para tirarlo al bombo A Sampaoli Pero no jugaron Como jugaron las otras veces Dios quiera Solo le pido a Dios Dios quiera Ojalá La virgencita nos ilumine Y pasemos a octavo de final Entonces hoy Donde hay un ambiente de muerte Un ambiente de pulsión destructiva Un ambiente donde los hinchas Hay 25.000 hinchas argentinos en Rusia Pobre Messi Porque juega con 10 tipos Que es imposible jugar así La verdad Messi Sos un excelente jugador A la Argentina no nos servís A Sampaoli tampoco nos servís Sentí mucha vergüenza Porque yo lo vi en la pantalla Del estadio Cuando el técnico nuestro Lo evita cagón Un jugador de Croacia Se vio Mucha vergüenza Es la primera vez que me siento De que Messi Desapareció de la cancha completamente Que hasta este momento Hasta hoy Nunca lo había sentido Estos muchachos Agarren la valija Váyanse Y que jueguen los suplentes Y que dirijan BK6 Y cualquier otra persona Nos vemos en Buenos Aires Y no vuelvan más Pocas veces se dio Un mundial con tanta gente Yo no sé Si no es más gente En este mundial Que en el que hubo En Brasil Nunca en mi vida vi A un técnico argentino Puteado en la cancha En un mundial Nunca lo vi Yo no sé si alguna vez pasó En algún otro mundial Yo no sé si pasó alguna vez Nunca vi silbar un arquero Como silbaron hoy A caballero Sin futuristas no hay show Claramente Una frase tan cierta Como pocas, ¿no? Sin ellos no existe el juego Digo, ¿y cuándo será el momento Que digamos que son los máximos responsables? Es un poco irresponsable Claro que sí es el jefe Lo que viene desde el banco Si Argentina tiene un entrenador Que conforme el partido va avanzando Y las soluciones no aparecen Lo único que transmite Son nervios y desbordes En un momento dado Y un acto, ¿no? Se pone como actuar Hace como muchas gesticulaciones Que pelea con un futbolista rival Componente Por la pelota Cagón le grita Le grita cagón ¿Viste eso, man? Una cosa de loco Si desde el banco surge eso ¿Qué podemos esperar De los jugadores en la cancha? Marito, ¿cómo te va? ¿El culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Le dieron dos minutos de fama A este Y nosotros fuimos y compramos Nos vendieron un buzón Nos vendieron un buzón Los chilenos Los chilenos se preocupan Jorge, lo tiene bien claro Jorge, lo sabes muy bien Ahora que lo decís Tenés toda la razón del mundo Fue contra las cuerdas a Sampaoli Que los jugadores ya no lo quieren No confían en él Repito lo que dije ayer Sin fallar respeto Me parece un vendehumo Porque no genera Ningún tipo de idea futbolística Y aparte no es un tipo Que te llegue Y eso la selección argentina Lo ve y se traslada En el campo de los jugadores No tenía idea Que era tanta raja Sampaoli Yo pensé que O sea Dado el volumen Del juego que tenía con Chile Y cómo había hecho Ese proceso con la selección chilena Yo pensé que era un tipo Mucho más Yo sabía que era Hipernervioso Pero pensé que tenía más cabeza Tiene buenas ideas En el juego De fase de ataque Pero su idea de juego No es completa Pero aparte Tiene desbordes emocionales Notorios No tiene control de sus emociones Los problemas los tuvo también Acá en el estadio Con jugadores de Uruguay Se puteó con Godín Creo que fue En algún momento con Cavani Recordan con el asistente De la transmisión de Temp Con el tiracable El tiracable ¿Sabés qué es Sampaoli? Un pobre tipo Ah bueno Que no sabe ni dónde está parado Que va a manotear Un montón de guita Pero pobre tipo Que la verdad Bueno pobre tipo Pobrecito Pero todo es la plata No Pero Un tipo que no va a poder Caminar por la calle nunca Ah se deja La parte de última La consecuencia La consecuencia Un jefe que a mi gusto Buscó mucho consenso El jefe sobó macho El jefe sobó Acá se va a jugar así Y si a ustedes no les gusta Como yo pretendo jugar Me lo dicen me voy O se van ustedes Messi se adueñó De la selección argentina Es el técnico De la selección argentina Y lo que decidió Es poner sus amigos Y al poner sus amigos Este es el resultado Un equipo flaco Un equipo disminuido Un equipo sin corazón Messi a vos te pedimos corazón Vos sos el mejor jugador Cuando un equipo se cae Lo que le pide uno Al mejor jugador Que saque de las entrañas Lo que no tiene Y no pusiste ni eso Basta de macherano tu amigo Basta de Sampaoli Y sus contradicciones Basta de dejarse presionar Y la verdad Alguna vez renunciaste Messi A la selección argentina Que decía No de nuevo No vendría mal Que lo pienses otra vez Y hasta cuando vamos a esperar Que demuestren su categoría individual Yo lo dije hoy Bélgica necesitaba goles Apareció Lukaku Inglaterra estaba empatando Apareció Kane Portugal estaba mal Y apareció Cristiano Uruguay no podía ganar Y apareció Suárez Y lo neto cuando van a aparecer Aunque duela A ver Un equipo de esta forma No puede salir una copa del mundo No De esta manera A ver Podés perder Pero perder así O sea podés perder El fútbol es un juego A veces no salen las cosas A veces no 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 Y acá hay que decirle A los muchachos Chicos si no nos quieren Está bien Más suerte Nosotros nos enamoramos de ustedes Nosotros nos enamoramos de ustedes Porque la verdad Que cada vez que vinieron a jugar acá Cancha llena Sí claro Messi Vamos vamos La verdad No es que No es que venían a jugar acá De local y Silbidos No La concentración llena de gente Amor La verdad que acá recibieron amor Ellos no fueron muy simpáticos Y la verdad que no han devuelto No les salió ¿Qué va a ser? Edificaron su carrera allá Y su dinero Y su vida Pero no No han devuelto Esto es El mismo ejemplo No han devuelto claramente El amor que nos dio Pero viste que Hay posibilidades de seguir Por supuesto Argentina todavía no se fue Porque matemáticamente tiene chances Pero la verdad que ya no depende Solo de ella Depende de resultados Que se tienen que dar hoy Y después ganar partidos Que hasta ahora tampoco ha hecho un gol Y el título Es título de prácticamente Todos los portales del mundo La autodestrucción argentina Hoy estoy Un tanto autodestructivo Una nación predestinada a la gloria Pero adicta a lastimarse Está a punto de sumar Otro fracaso Los goles fueron compartidos A los 53 minutos Rebic Con un fallo terrible Del golero caballero A los 80 minutos Modric Y Rakitic ¿El qué? Y Rakitic A los 91 minutos Ya en los descuentos Fue el ballet De Luka Modric Lo que dijo Abuelo Cuando terminó el partido Es tremendo ¿Hay que esperar un milagro? Sí, sí Esperando el milagro La verdad que ahora Dependemos de otros Así que Esperanza, milagro Lo que sea Pero bueno Hay que esperar mañana Y después bueno Tratar de ganarle a Nigeria San Pablo le dijo Que por ahí los jugadores No se adaptaron al proyecto Que el proyecto fracasó ¿Sentís que a ustedes Les pasó eso? Que digan lo que quieran Y se fue caminando despacito Una falta de respeto Por la jerarquía Hablamos con Gustav Que en realidad Que lo que quiso decir San Pablo Es que falló el proyecto De él en ese partido Y quedó como que había fallado El proyecto Para mí hay una trampita Ahí del periodista Pero la reacción de Abuelo Igual nota algo Más allá de la trampa Bueno, está chupado Viene de perder un partido Pero lo mismo le dijeron Nada más que era no Y no lo rechazo No, pero es categórico Que diga lo que quiere Se da vuelta Que diga lo que quiera Ya termina la venta, ¿no? Ahora va la música Argentina todavía no se fue Porque matemáticamente Tiene chances Pero la verdad Que ya no depende Solo de ella Ese es el punto Que ustedes tienen que saber A las 11 y 18 de la noche Argentina no está eliminada Y es más Si ustedes me preguntan ahora Argentina va a pasar A octavos Dios quiera Ojalá La virgencita nos ilumine Y pasemos A octavos de final Reitero Y ojalá juguemos con Francia Porque si juguemos con Francia Nos metemos un cuarto Mmm, está bravo Ojalá Para mí no está todo perdido Argentina todavía no se fue Porque matemáticamente Tiene chances Pero la verdad Que ya no depende Solo de ella